Yuridia Valenzuela Canseco La misma que hace 35 años comenzó su carrera artística llena de anhelos O Yuridia sorprende al público con un espectáculo sin igual Lleno de producción, luces y muchos recuerdos Con un show totalmente renovado Y explorando otros géneros como el rap y el reggaetón Yuridia confirma que ha llegado a la madurez de su trayectoria Simpática, dicharachera, amable con el público Hasta se animó a dar un consejo en época electoral Yo veo todas estas campañas políticas Y yo digo, ¿a qué gastan tanto dinero? Mejor que se lo den a los pobres, ¿verdad que sí? ¡Sí! Miren, uno tiene que modelar a la gente Ahora sigue actuando Porque hablar, pues todo el mundo habla, ¿verdad? Yo te voy a dar, yo te voy a dar Y ronda por mí Y después no nos dan nada ¿A poco? ¿Verdad? Por eso yo estoy apoyando Esto que está haciendo el papá del niño Este que se secuestraron, se me olvida ¿Qué se llama? Martí, exacto Yo aquí estoy A ver, ¿vas a apoyarnos en esto? Fírmale, güey Fírmale, güey Para cuando ya estés, y si no Vamos para el bote Yo estoy de acuerdo con él, ¿o no? En realidad Hay que apoyar a este tipo de personas Porque los hermanos Ellos dicen que todos sean más bufos Bueno, como dos o tres tan decentes Así que los tiempos de coro de mi familia no los hacen los presidentes, no los hacen nuestros gobernadores, no los hace el pastor o el cura de la iglesia, los hace usted si está bien agarrado de Dios. Sí señor, si usted está bien agarrado de Dios, muchachos, díganle, díganle, pregúntenme, pregúntenme. Así que se los digo por experiencia, porque yo siempre, que tú, que yo, que la yure, que tú vota por acá, yo no voto nada. Habló también de su nueva experiencia como madre y de cómo su vida ha cambiado con la llegada de Camila. El público se identificó con este sentimiento y le reconoció que además de artista, es un ser humano que ha superado pruebas difíciles como un tumor en las cuerdas vocales y un pasado tormentoso. Una de las invitadas pues es ella, porque ella va, por primera vez va a salir públicamente a decirle a todo su público, esta es mi mamá. Así que estoy muy feliz, estoy en mi cuarto, concierto de mi mamá y me siento muy agradecida con Dios y con la vida de que me haya dado esa ilusión. Actriz, cantante y conductora, Yuri es buena donde la pongan. El haber sido padrinada por Pedro Vargas y Raúl Velasco, la catapultó a los cuernos de la luna. Ya son 23 discos en su haber y contando. El haber sido padrinada por Pedro Vargas y Raúl Velasco, la catapultó a los cuernos de la luna. Para que estén, pero porque su patina la llena. Yuri es hoy todo un fenómeno, una señora con una voz excepcional y un éxito que va más allá del tiempo. Con imágenes de Albertico Hernández, Sandra Ortiz, Fuerza Informativa Azteca.